En la ciudad de Lambaré, encantos, regalos y accesorios, te ofrece una gran variedad de artículos, carteras, peluches, llaveros, relojes y mucho más. Y nos inauguramos el 22 de junio de este año y ya teníamos la cuenta que estábamos teniendo online. Después decidimos abrir una tienda, primero fue de Instagram, luego iniciamos una cuenta para Facebook y ahí se fue agrandando. Tenemos tazas personalizadas, tazas con diseños ya hechos, tenemos peluches, llaveros, hacemos algunas cosas artesanales como la bombilla que se está usando mucho, que son unas bombillas con diseños, con perlitas. Tenemos también guampas, calzados, carteras, billutería. Aparte de eso traemos reloj también por pedido, estamos atendiendo de 1 de la tarde a 8 de la noche porque hay más movimiento a esa hora. Los sábados estamos de 8 a 6 de la tarde. ¡Gracias!